Aquí le vamos a hacer ahora el relleno de los piquillos. Lo primero que van a hacer es en una cazuela un poquito de olivero, mantequilla, después vienen con ajo, lo van a picar así chiquitico y cebolla, chiquitico va a ir todo el mundo. Bacalao este que ya te lo venden así limpiecito y todo, lo van a picar semi congelado para que lo puedan picar mejor. Lo pican así chiquitico y lo van a sofreír ahí con la cebolla, el ajo y la mantequilla. Un poquitico de pimienta ahora, sal, lo mezclan bien ahí todo. En el próximo video les voy a poner ya la receta del piquillo con eso relleno. Harina ahora, lo mezclan bien ahí todo y van a dejar que la harina se tueste un poquitico ahí, se cocine un poco. Y después de esto le van a ir echando leche poco a poco, de tapa roja y caliente. La van moviendo ahí, que quede con una consistencia de masa de croqueta más o menos. Perejil ahora y ya eso está allá, lo van a separar y van a dejar que se refresque, eso es lo que le van a echar a los piquillos. Una viganalito transparente y cogimos el sedano.